Se cumplen mil días, mil días, ya se cumplen mil días, ya estamos un poquito abajo del 50, 46 y medio por ciento del sexenio y se renovará la siguiente legislatura el próximo domingo, iniciando los trabajos para su preparación para salir el primero de septiembre y vemos un, fíjate, empiezo a ver, y esto creo que a ti te va a interesar mucho el investigarlo, empiezo a ver que los más cercanos al presidente, poco a poco, se van, así como es como una margarita que se va deshojando, el primero en la lista que yo veo que ya no está cerca, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se ha separado mucho. Se ha separado, ya se está cuestionando que siga siendo el líder de la bancada de Morena en el Senado y él dice, bueno, con otra cara, me someto a una revocación del mandato, de mi mandato. ¿A otro? Sí, sí, al frente de la bancada, pero cuando hablas así ante tus propios compañeros senadores, entonces, bueno, si no me quieren, ni modo, esto quiere decir que de quien ya no tiene apoyo es del presidente de México. Sí, por supuesto.